Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda inconformista que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación. Hoy vamos a hacer un análisis que me bombardearon. O sea, en las últimas horas fue como entré a Twitter y era como ¡Pará, pará, pará, flaco! ¡Pará, pará, pará! ¡Me está! ¡Pará, pará! ¡Para un segundo! Déjame ver de qué se trata todo esto. Porque básicamente salió un video de Santi Maratea diciendo que... Bueno, hablando con una ex compañera del colegio, diciendo que él le choreaba cosas en el colegio. Y todo esto sumado a que la IGJ declaró como irregular el fideicomiso por el cual él está buscando y está recolectando dinero para Independiente. Esto sumado a que, bueno, ¿qué pasó? Entonces, Santi Maratea es cleptómano. ¿Qué dice la... Bueno, vamos a ver. Vamos a charlar al respecto. Pero sobre todo, vamos a ver qué nos dice su comunicación. Siempre recordando que esto es una cuestión de contexto, combinaciones y congruencia. Y que yo no soy un detector de mentiras. Lo aclaro porque hay gente nueva entrando al canal. Gente que espera que yo sea una especie de juez de la Corte Suprema. Y acá no van a encontrar eso. Van a encontrar aprendizaje sobre comunicación. O eso al menos voy a intentar. Si te interesa aprender sobre comunicación y, sobre todo, poder intentar aplicarlo. Porque esto hay que intentar aplicarlo en la vida cotidiana. Para lograr hacer esto, básicamente tenés que tener conocimiento técnico, que es lo que intento explicar acá. Y, por supuesto, ponerlo en práctica. Entonces, para ponerlo en práctica, te recomiendo también mirar los videos. Porque ahí vas a decirme, quién sabe, en los comentarios. Profe, acá le vi alguna otra cosa. Esto está bien. Yo voy a estar leyendo los comentarios y voy a estar respondiendo. Así que, ya que estás, suscríbete al canal para aprender más. Y, por supuesto, dale al botoncito me gusta para que te digan cada vez que sacamos un video nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en este análisis que tiene mucho y que tengo mucho preparado para contarles y que deja unas perlitas muy interesantes. Este es el video que se viralizó en Twitter. Vamos a verlo. Te voy a pedir que, con un ojo crítico, hagas un análisis respecto de lo que vas a ver. Y después vamos a analizarlo en contexto. Porque, obviamente, hay que ir a la fuente y hay que ver el video entero. Porque, si no, nos está quedando una parte completamente aislada. Así que, te pido que, en este minutito que vamos a ver, hagas vos el análisis. ¿Qué te parece a vos de la comunicación de Santi? ¿Hay algo acá? ¿No hay nada? ¿Te deja algo? Contame, contame vos en los comentarios. Y, vamos, en base a eso, yo también voy a ir corrigiendo en los comentarios de este video. Dice, ¿a qué te gustaría decirle a Santi para que se hablen directamente él y vos, vos y él? Yo nada. O sea, me decía, no le querés pedir perdón, ¿perdón de qué? No, no tengo nada. Yo nunca lo traté mal, nunca. O sea, ¿qué dice? Faltaba, o sea, él decía, no, tenían todas las pruebas, pero era la principal. Él se hacía el chistoso, ¿no? Sí, me sacaba un brownie, me sacaba, a uno le sacó una lapicea, a otro le sacaba. Cuando empezó con que faltaba plata, ya ahí a todos nos dio por las pelotas. Éramos un grupo de 25 personas que nunca había pasado nada y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos a recreo, no estaba y está adentro de la billetera de él. Y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos a recreo, no estaba y está adentro de la billetera de él. Obviamente que es algo grave, es una acusación grave. Básicamente porque, independientemente de que son menores, es una conducta que, bueno, no está buena. Ni ahora, ni en el pasado, ¿no? Tomar cosas que no es suya no está bueno. Ahora, vamos a verlo en contexto. ¿Por qué les digo en contexto? Porque la comunicación no verbal, aislada, por eso las fotos no se analizan, está mal analizar fotos, nos puede dejar algunos tintes que están sacados de contexto. Y nosotros, para hacer un análisis lo más real y lo más objetivo posible, recordando que somos sujetos, y que obviamente al ser nosotros sujetos, todo lo que salga, toda la narrativa que tengamos, al ser nosotros sujetos, obviamente va a estar compuesta por subjetividad. Pero más allá de eso, es importantísimo ver el contexto. Es importantísimo ver bajo qué combinaciones se hacía esto. Nunca hay que olvidarse de la triple C, contexto, combinaciones y congruencia. Vamos a ver en el video original qué había pasado y cómo se da esta conversación. Tengo una pía que se llamaba Sofi, que le iba muy bien. Esto es un trato que yo me acuerdo. Sí, es verdad. Ella le iba bien. Se sacaba 10, se sacaba 9. Las profesoras la amaban, Sofi, Sofi. Para mí, que esto se lo conté a Sofi también recién. Voy a decir algo, no se está escuchando. No, está escuchando, le mando un beso. Para mí en esa época lo único importante y que te dignificaba era que te vaya bien en el colegio. Era lo único y lo que para mí era imposible. Lo que te pedían tus viejos. Bueno, fíjense acá que en el mismo relato vamos tomando un poquito de combinación. En el relato hasta el momento es bastante congruente. O sea, cuando él habla de la imposibilidad, fíjense, por ejemplo, que aparece el asco. Era lo único y lo que para mí era imposible. Ven ahí. Ven acá. Era imposible. O sea, hasta ahora viene siendo congruente y él venía diciendo que existía una chica que le iba bien, que estaba bárbaro, porque a los profesores le caía bien, porque se sacaba las mejores notas. Lo que te pedían tus viejos, solo te pido que te vaya bien en el colegio. Lo único que tenés que hacer. Todo el resto de una persona... Chicos, traigan más cejas a Rolón, por favor. Todo el resto que puede conformar una persona para mí era al pedo y te venía solo. Ahí, por ejemplo, ven de nuevo la congruencia del enojo. Acá, fíjense en las cejas. Acá un enojo bien marcado. Venía solo. Aparte de que Sophie lea muy bien, Sophie Té, un día se pone a vender pastelería. La amor, re independiente. O sea que tenía sus pasteles que cocinaba después de la clase. Fíjense que ahí, por ejemplo, utiliza un recurso desde la paraverbalidad. Se pone a vender pastelería. Como intentando también enfatizar su relato. Estos cambios de tonalidades, estos cambios de voces, son muy interesantes al momento de generar una narrativa. Porque vos estás diciendo lo que opinás al respecto sin decir lo que opinás al respecto. Y entonces se puso a vender pastelería. Y vos, fíjense que con ese relato es distinto. Eso se llaman inflexiones. Entonces se puso a vender pastelería. Entonces se puso a vender pastelería. Y fíjense que además de agregar las manos, porque yo soy muy gestual, estoy a través de la paraverbalidad generando una impresión en el oyente. Que, fíjense que este es un programa que se da muchas veces por la radio. Bueno, muchas veces no. Se da por la radio y también por en streaming. Pero estoy generando como una opinión sin tener que decirla. Por eso la paraverbalidad se trabaja. Está bueno cuando uno habla y va cambiando las entonaciones, las matices, las inflexiones, la agudización o no de la voz. Todo eso ayuda no solamente a mantener el relato, sino también a mostrar qué opina uno de ese relato. Que es básicamente lo que Santi está haciendo acá. Hoy en el colegio tenía su plata propia. Te voy a decir algo. Hoy tiene su negocio. Hoy tiene su negocio de pastelería. Hoy tiene su negocio. Ah, muy bien le va. Qué bien. Sí. La verdad es que lo hacía. Todavía no le hagamos, no digas. Hay que ver cómo termina la historia. Tengo algo peor. Todas las profesoras amaban los brownies. Ven de nuevo. Todas las profesoras. Eso también es un recurso de empatía y de mostrar hasta el momento, no sabemos la conducta, si no fuese por el spoiler de antes, pero nos está dando un contexto en el que termina justificando su accionar posterior. O sea, todo esto es básicamente porque la acción sola, como la vimos al comienzo, generaría una repercusión completamente negativa, como está teniendo en Twitter en este momento. Pero lo que seguramente suceda es que si mucha de la gente que vio la acción en Twitter después vea esto, se va a sentir identificado con lo que dice Santi Maratea. La conducta está mal. Yo no voy a decir acá. Y a ver, cualquier persona que tenga dos dedos de frente entenderá. Chorear está mal. Sacarle las cosas a la gente está mal. Lo que yo estoy diciendo es, fíjense cómo el relato cambia cuando uno ve el contexto. Por eso cuando analizamos la no verbalidad o la comunicación de alguien, tenemos que ver el contexto en el que se da. Ah, porque si tomamos solamente una fracción, quién sabe, nos estamos perdiendo un mundo de información y también estamos dejando de ser lo más objetivos posible porque está sacado de contexto. Acá no es una cuestión de justificación. La justificación él la está dando por su propia conducta. Cuando vos actúas de manera correcta, vos no tenés que justificar nada. Actúate de manera correcta porque es una manera correcta. Ahora, todo esto de las inflexiones y demás es para justificar la conducta posterior que él sabe que va a terminar desencadenando, o sea, que va a terminar contando. Todos la amaban, todos la amaban. Tenía toda la aprobación que vos querías. ¿No pensaste cambiarlos por brownie loco cuando repartabas a las profesoras? No conocía la marihuana todavía, por suerte. Tenía un chaboncito que me odiaba mal, uno que se tenía de rubio, también se llamaba Martín, que era como el malo que me podía llegar a cagar a piñas y era como quien cuidaba a Sophie, la de los brownies. Listo. Y vos tenías tu propio Martín y tu propia Sophie también. Era el Popeye de Sophie. Yo no me acuerdo cómo. Se llamaban igual. No me acuerdo cómo ahora. O sea, sí. Hice un laburo muy fino de un día va a faltar un brownie, otro día va a faltar otro. Fíjense que acá él comienza a contar la historia, él la saca a colación a la historia, pudiendo no haberlo hecho. Va a faltar plata, otro día va a faltar dos brownies. Y va a empezar a instalar la idea de que hay un ladrón de brownies. Nadie va a sospechar del freak que lee la Biblia. Y un día, que creo que fue medio así, no me acuerdo igual, le tengo que haber sacado todo. Corta. Y que la gente diga, tiene que haber sido alguien que come mucho o que le gusta mucho la plata y no. Fíjense que en el relato mismo, si uno lo escucha de manera aislada, es imposible que vos digas que eso está bien. Pero en el relato mismo, seguramente ha generado empatía con alguien. Ha generado empatía con las personas que se sienten mal dentro de los salones o las que son bulineadas o las que pertenecen a las minorías. Genera esa empatía. Y desde el punto de vista del relato, acá hay una cuestión de que ustedes sabrán si está bien o está mal aplicarlo. Pero está logrado si no se saca de contexto. O sea, está logrado que las minorías o los que... Yo, porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo era pibe, a mí también me bulineaban en el colegio. ¿Por qué me bulineaban? Porque hablaban todos en otro idioma y yo no sabía hablar en el idioma. Entonces, yo me sentí en parte identificado. Obviamente, yo nunca haría eso. De hecho, creo que mi viejo me hubiese matado, básicamente, si me encuentra haciendo algo así. Pero yo me sentí identificado con esa parte de, che, yo hago todo mal. Acá yo soy el peor de todos. La nota me termina definiendo. Y en un cierto punto, esa conexión sucede gracias al contexto. Más allá de que, obviamente, y reitero, está mal hacer lo que hizo. Fíjense cómo esa narrativa y esa historia también conecta. A diferencia de dato va, dato viene, dato va, dato viene, la historia conecta. Y nosotros podemos aplicar y podemos enseñar esto que yo les estoy enseñando con fundamentos acá prácticos para que, básicamente, aunque estén de acuerdo, les guste Maratea, no les guste Maratea, no importa. Cómo, fíjense, cómo él sabe comunicar. Eso es innegable. Cómo sabe comunicar muchísima gente. Sabe persuadir. Sabe empatizar. Y sabe generar eso. Lo quiere, no lo quiere. Es otro tema. Pero lo hace. Y las técnicas y los recursos están plasmados bien acá. O sea, están plasmados de una manera correcta. No va a ser el católico, no va a ser el católico. El flaco que no quería la guita, quería caos, nada más. Quería caos y que no me puedan culpar a mí. Eres el joker. Eres el joker. No sé. Era medio joker. Me acuerdo una vez que... La película Código de Honor, Tom cruza a Jack Nicholson. ¿Usted entonces está reconociendo que fue el que le robó todos los brownies a Sofie T? Sí. Uf. No, qué fuerte. Es que te voy a decir algo. Pero bueno... Ahí, por ejemplo, cuando lo dijo, apareció la lengüita de la ansiedad. Pero bueno, todos lo sabíamos. Sofie T tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte. Sofie T no quiso participar de esta charla. No quiso. Está enojado. En la tanda... Yo le pido perdón. Yo le pido perdón a Sofie T. ¿Qué sé yo? En la tanda estuvimos hablando. Estoy hablando. ¿No? ¿Estás charlando con vos? ¿Estás charlando con vos? ¿Estás charlando con vos? ¿Estás para hablar al aire, Sofie T o no? El tema es que... Ahí también, por ejemplo, Andy, cuando dice, está para hablar al aire, también aparece la lengua de ansiedad. Porque claro, no sé si es una situación planeada esta de poner a la piba a la que le robaba los brownies y el choreador de brownies, ¿no? El tema es que... Antes no quería y para mí yo dije, le ablandamos al aire. Pero la verdad, estás contando algo con un contexto y estás reconociendo algo. Sofie T va a entender. No es que estás diciendo, yo no fui, sigue... Porque aparte no era que necesitaba. Está Rolón, chicos, tranquilo. O obtuviste el... Rolón como diciendo a la con... ¿En qué carajo me metieron? ¿A vos qué querías? Intervención. O sea, en el Zoom del colegio ronda toda la clase hablando y yo... Me acuerdo que no dije nada y en un momento me acuerdo que... No sé si tenía auriculares, pero les dije, che, yo solamente quiero decir que todo el tiempo estoy con auriculares, pero siempre están apagados. Y escucho todas las pelotudes que dicen de mí, boludo. Claro. Así que si... ¿Vos sabían que eras vos? ¿Te acusaron a vos? Sí. ¿Y lo echaron? Sí, sí, sí. ¿Pruébano? ¿No hay, eh? Lo acusaron y metaron a retirarse. Pero a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Cómo? Lo metaron a... Fíjense lo que logró, que está bien por ser el invitado, ¿no? Y por ser una cuestión de que hace mucho tiempo atrás y demás. Están todos bromeando con la situación. Están todos cagándose de risa. A confesión de parte, relevo de prueba, jajaja. Hasta ahora no hay prueba. Como si fuese, bueno, Bilardo con la mano del Diego, ¿no? No, para mí fue con la cabeza. O sea, generó un ámbito, generó un contexto, gracias a esa historia, donde no hay juicio. Si no estuviese sacado de contexto, no habría juicio. De hecho, les quiero contar algo. Este video es de hace 10 meses. Y seguramente alguien lo reflotó y lo reflotó de esa forma, con ese corte. Porque hay una intención de generar un cierto grado de alarma. O un cierto grado de, che, mirá, la IGJ le dijo que no a la cuestión de independencia. Yo no me voy a meter ahí porque la verdad que no me interesa. A mí no me interesa, no soy independiente. Aguante, Newell. Yo no sé si está bien, si está mal. ¿Qué sé yo? No sé, no sé. No sé, porque encima no conozco el contrato de fiecomiso. No sé, el tema del 5. No sé. No me quieran meter ahí. Yo lo que les estoy intentando enseñar es que, fíjense lo que logró. Él acaba de decir que cuando era chico, hacía algo negativo para sus compañeros justificándose en la percepción de él. Y todos en el programa han logrado sentir un cierto grado de empatía por ese invitado. Y ninguno le dijo, che, la verdad que esto no está copado. No está copado. Y eso fue gracias a las narrativas que aplicó al momento de contar la historia. Te invitó a retirarse también. Te invitó a retirarse de ahí, de ese uniforme feo. Sí, de ahí me fui también. Ah, te fuiste. Pará. Silencio. Un momento muy radial. Estamos en vivo, 11.32. Parecía un chiste al principio cuando dijimos, bueno, la ponemos al aire. Pero ella estaba enojada, de verdad. Él está dando un contexto, lo cual está bueno también. Porque él no está diciendo, yo era un vivo bárbaro, no sé qué. Él está diciendo, yo quería... Ahí arranca el pensamiento. Llamar la atención con estas características. Venía de ese contexto. Hoy son los dos adultos. Hoy hay un psicólogo en la mesa. Y al ser los dos adultos... Y ahí hay cierre de brazos. No sé si a Santi le gustó mucho esta situación. De que la pongan al aire. Uno toma distancia y puede ser, mira, estaba enojado, pero también... Ahí de nuevo, la lengua de la ansiedad. Ahora, fíjense que esto lo que nos da es la combinación. La combinación de que hay algo que él no se siente tan a gusto. Desde que ya empezaron a decirle que iba a salir por teléfono, empezó la lengua de la ansiedad. Hay cambio de postura. Hay un cierre corporal. Esto no es ciencia. Reitero. This is not science. Esto es una interpretación. Por eso no puede ser utilizado en carácter probatorio. Por eso yo no soy perito ni rendí para ser perito. Pues no quiero. Entonces, es una interpretación de la combinación de la gestualidad. Esa combinación es la que nos hace crecer el porcentaje de acierto cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal. Claro, pero también te entiendo. Vos le entendés a ella también de que se enojó porque le rompieron en su momento las bolas. ¿Está bueno o podamos tener esta charla? Sofí, te buen día, Andy, te saludá. No. Hola. ¿Cómo estás, Sofí? ¿Bien? Bien. Bueno, ahí es vergüenza, ¿no? Fíjense, alejamiento del micrófono, escondimiento y sentirse el olor. Usted acuérdense que siempre que nos llevamos cerca la mano a las fosas nasales tiene que ver con un sentimiento medio que de soledad. Cuando nosotros hacemos así, o como por ejemplo, nos pasamos toda la mano por la cara y nos la llevamos a la cabeza y después bajamos que no podemos creer algo, es un sentimiento de desamparo. En este caso aparece la risa. ¿Por qué puede llegar a aparecer la risa? Por la necesidad de empatizar de las neuronas de espejo y de la vergüenza. Cuando nosotros sentimos vergüenza, muchas veces nos solemos reír. Inclusive nos ponemos un poco colorados porque necesitamos que las neuronas de espejo empiecen a trabajar. Si yo me río, es probable que del otro lado también se rían, sobre todo si logramos generar esas neuronas de espejo. Entonces es contraproducente taparse la sonrisa si querés generar empatía. Si querés generar empatía, reíte y decirle hola, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Hola, y esa sonrisa puede llegar a generar empatía o puede no generarla. Bueno, me gusta igual, me gusta esta charla. Vos sabés que hago radio, a vos te gusta la radio, sabés que lo mejor es que esté en vivo. Que esto sea verdad, puede terminar bien, puede terminar mal. Pero no lo estamos tomando con gracia, Sofi. No es que estamos diciendo, maratea, mirá, no sé qué, no sé qué. Permitime dudar, Dandy. Está dando un contexto bastante fuerte de lo que le había pasado. Yo no sé si vos lo conocías previo al robo de Brownies. No, él entró al colegio, lo conocemos igual en el mismo tiempo que Sofi, no los que lo conocíamos de antes. Por eso, pero digo, ahora escuchaste cuando contó de dónde venía él y qué le había pasado, que es importante para entender. Porque se jactó de contárselo a todos, de él, la iglesia, la Biblia, a todos. O sea, nunca, o sea, que yo me acuerde. Le está sonando el teléfono a la chica porque debe estar el grupo del colegio, debe estar a full ahí, pero debe estar a full. Esto pasó hace 12 años. Nadie le, la verdad que nadie le hizo un, o sea, se le ponía, ay no, estás con la iglesia, ay sos raro. No, él entró, se puso un costado. Nosotros ya, o sea, era un grupo que ya estaba por egresarse. Faltaban dos años, creo que me parece. Y ya estaban en el grupo. Bueno, ahí también, ¿no? Analizando, pensando. Acuérdense que estos gestos de, estos mimos en el rostro muchas veces aparecen cuando necesitamos descargar la energía, cuando necesitamos automimarnos. Puede ser por soledad, muchas veces agarramos algo, muchas veces puede ser las manos, muchas veces puede ser el rostro. Pero son automimos que, bueno, es un momento complicado. Es normal que haga esto, no es algo anormal, no, qué loco lo que está haciendo. Anormal hubiese sido si él acá empieza con un ataque completo de risa y tienen que cortar la nota. Eso hubiese sido anormal. Pero hubiese sido una vergüenza atroz. Él acá lo supo manejar. Bueno, medio armado, es medio difícil entrar a un grupo así. Sí. Pero bueno, nada, cada, o sea, uno estaba creciendo todo, pero no es que lo tomamos como punto. Ahí, por ejemplo, él, quién sabe, puede haber pasado esto, ¿no? Que se ríe, ve el reflejo o ve una proyección de lo que se está viendo. O sea, uno estaba creciendo todo, pero no es que... Y bajamos la sonrisa. O puede ser que alguien le haya dicho, no te caes de risa. Algo así capaz que sucedió, porque hubo una mirada cómplice de risa para con enfrente, que creo que está el panel. Después una mirada como medio de risueña y fue como, bueno, mejor me calmo. Y lo tomamos como punto, no, o sea, era una época en que si te querías involucrar, te involucró. Y o si no, es como que tampoco uno se gastaba en, che, el otro no tiene ganas, le vamos a romper para que venga, ¿no? No, también, también Sofí está en el caribe. ¿Se acuerdan? Perdón, y me puedo acordar. Vamos a hacerlos a hablar. Hola, Sofí, primero. Claro. Hola. ¿Todo bien? Sofí, ¿estás enojada con Santi? 12 años, ¿puedes? No, la verdad es que a mí, o sea, como le dije a... Ahí, este es el fragmento que nosotros vimos. A Sofí, le dije al productor, la verdad es que a mí no me, no me, o sea, yo lo escucho, o sea, sí, obviamente, uno no está en un termo, o sea, en un tupper y ve las cosas en las redes, en la radio, todo. O sea, no, o sea, nosotros tenemos un grupo del chat y es como que decimos, no puede estar diciendo esto, o sea... ¿Tiene un grupo? No, yo tampoco estoy, no me gusta. Sí, la vamos a hacer, la vamos a hacer poco. Sí, están todos menos ustedes dos, claro. A mí me gusta. No, 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 no. ¿Están las gemelas también? ¿Están Cami y Mica? Sí. Ah, ¿están todos menos Santi o menos Santi y Sofí? No, no, es un grupo, o sea, estamos diez nada más de hace poco, porque justo se dio que nos queríamos juntar para los dos años, cayó la pandemia y después de unos, o sea, el grupo con mis amigas se encontró con uno de los chicos y hablamos, pero eso no va al caso. Lo que sí es como, no, o sea, sabían de que yo era la que más, como dice, ay, sí, la chica es acá, y dice, no, yo iba al colegio, trabajaba, hasta, como decía él, hice mi propio rendimiento, que el día de hoy lo sigo teniendo, pero, o sea, no... Pero pará, vamos a hacer algo, Rolón, ayúdame con esto. Yo siento que está enojada. A mí lo que me interesa es esto, yo siento que está enojada, dice, sí, sí, desde ya, desde ya. Se transformó en una sección que tenemos que ir salvando a distancias, que está bueno, doce años después, me parece que está bueno. Sofi, vos, ¿qué le querés decir a... Directo, con el corazón, todo, él te lo va a responder también. Rolón puede oficiar un poco de ayudarme en esto, pero es... Olvídate todo eso, el grupo, todo. Sofi, tenés una oportunidad que está bueno, que es, lo fuiste viendo en que se transformó directamente, él y vos, vos y él. Yo nada, o sea... Esta, esta, esta es la... Este es el clip. No, le querés pedir perdón, perdón, ¿de qué? No, no tengo nada, yo nunca lo traté mal, nunca... O sea, ¿qué hice? Faltaba... Hay alguien que le está o dando letra o algo a la chica de fondo, no sé si ustedes lo escuchan. Nunca lo traté mal, nunca... O sea, ¿qué hice? Faltaba... Algo de él leí, pero no sé bien, y capaz que... O sea, no sé si le está dando letra de la comunicación, o capaz que le dijo, che, sacá el puré de adentro del coso que se va a pasar. O sea, pero le hablaron de fondo, ¿no? Eh, o sea, él decía, no, tenían todas las... Por eso se desconcentró también. La primera era la principal. Eh... Él se hacía el chistón... Ahí, bueno, hay una sonrisa unilateral, que en realidad es... Se la considera como una sonrisa de superioridad, ¿no? La sonrisa que no es el desprecio, sino la contracción real del cigomático mayor, no del bucinador, pero la sonrisa como de superioridad, ¿no? Sí, sí, no tenía la prueba. El chistoso, no, sí, me sacaba un brownie, me sacaba... A uno le sacó una lapicea, a otro le sacaba... Ahí también hay contención de la risa, que acá se termina produciendo. Cuando empezó con que faltaba plata, ya ahí a todos nos dio por las pelotas, éramos un grupo de 25 personas, que nunca había pasado nada, y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no estaba... Vieron nueve reinas, ¿eh? Creo que algo así pasaba en nueve reinas. Tanto la billetera de él. Entonces, la prueba estaba, la persona estaba... No, no, no. O sea, a mí eso... Y sí, agarramos, fuimos... Che, mirá, está pasando todo esto. Encontramos al chabón con el billete marcada adentro de la billetera. Y sí. Ah, no, era un chiste. Yo vi que estaban metiendo el coso... Fíjense de nuevo el grupo ahí. Porque no sé qué... O sea, todo bien, boludo. O sea, si vos decías, che, no, me atengo tal problema. O sea, era un colegio que... O sea, tenía que... Te ayudaban, se querían fijar a ver que esté todo bien. Yo creo que en un momento él tuvo algún problema anterior a todo esto, y el colegio estuvo atrás, a ver qué le pasaba, porque no venía al colegio, los profesores se involucraron porque querían... Sofi, Sofi, pará. ¿Puedo decir una cosa nada más? Sí. Yo no iba a pedir ayuda del colegio porque mi personalidad es que yo no necesito que nadie me ayude, todos arderán fuego. Esa era mi mentalidad en ese momento. Fíjense que esta parte, esa era mi mentalidad en ese momento, vuelve a retrotraerse, y esto está sacado de contexto. O sea, esto sacado de contexto fue este flaco nos choreó y deja como el mensaje implícito, la narrativa implícita, de este flaco va a hacer lo mismo con Independiente, o con las colectas, o con lo que sea. Y él, en este mismo momento, se despega de ese pasado y dice, eso era lo que yo pensaba en aquel momento. ¿Y qué digo yo? Yo no quiero ni justificar ni acusar a nadie. Ustedes ya saben que en este canal la idea nunca es ni justificar ni acusar a nadie, es simplemente mostrar y enseñar comunicación. Pero esto que hizo él de reconocer una parte pero al mismo tiempo alejarse es una técnica de negociación muy pero muy efectiva. O sea, cuando ustedes vienen o están confrontando ideas con alguien y de repente esa persona te dice para mí es amarillo. Si a ustedes le dicen no, es rojo, la chance de llegar a un común acuerdo es mucho menor sino que por lo contrario es mucho más la chance de chocar y separarse cada vez más. En cambio, si ustedes dicen mira, la verdad que entiendo que es amarillo, de hecho me parece que tenés un punto porque bla 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 por el reflejo del sol pero yo sin embargo considero que es rojo las chances de negociar y de llegar a un común acuerdo o de salir de esta situación porque acá la cuestión es que no pueden mandarse la concha de la lora los dos en la radio sino que en algún punto tiene que haber una construcción donde la conversación se termine para los dos. Entonces, para los dos tienen que decir bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Sofi la verdad que te pido disculpas nos vemos bueno Santi la próxima fíjate no chorear las cosas chau, chau, chau pero tiene que haber un común no pueden bueno, sí, váyanse todos a cagar y corto el teléfono porque no se puede esa construcción no está no debería estar que de hecho está bueno que así sea pero fíjense cómo de a poco empiezan a acomodar los relatos para intentar llegar cada vez a un momento no, no, para, para Sofi, déjame contar y ahora viene la respuesta y la argumentación que, bueno obviamente tampoco está en ese fragmento o sea, no necesito ayuda de nadie para destruir todo acá eso por un lado por otro lado yo me acabo de acordar que yo era amigo del gordito fíjense cómo lo pensó antes de decir gordito que estaba en el fondo y la mira a la chica a Sofi que también era compañera de él seguramente se acuerden su nombre o por lo menos ojalá se lo acuerden que me acuerdo que él estaba en el fondo de la clase y para llegar al fondo muchas veces tenía que plegarse piñas patadas y que le tiren desodorante y que le griten que no se bañaba y yo me hice amigo de ese guachín que es con quien me iba a dar dorrocha a comer solos porque el vago no hablaba y yo tampoco y es como esta va a ser una gran amistad él hablaba con una persona que tenía un noviazgo por mensaje de texto con alguien que escribía como si fuese un robot y yo onda ¿quién le avisa? que la novia no es una novia ni siquiera y todo el tiempo estaba en cosas rarísimas como hoy podrían ser otaku y yo me acuerdo que pegué onda con el vago finalmente y hablamos un poco porque en un punto estábamos en la misma y yo le dije boludo te hago una pregunta de pura onda con la mejor de verdad ¿por qué no te bañabas boludo? porque te dien de sobrante y vos soles mal y me dijo ¿para qué me voy a bañar si igual nadie me habla? fíjense que de nuevo la construcción de una historia que a ver yo como Franco que no lo conozco a Santiago y que no conozco su colegio y que no conozco con quién iba yo no sé si esta historia es real o no pero es avasallante la capacidad comunicacional que tiene una persona que sabe contar historias por eso yo siempre les digo sepan contar historias cuenten historias para explicar situaciones cuenten historias en vez de argumentar porque Santi podía haber dicho en este momento como comunicador podía haber dicho no, ¿sabes lo que pasa? que en ese colegio se sufría bullying que en ese colegio fulanito de Pérez le hacían bullying tirándole de sobrante y no era tan conmovedor como el chico que tenía que pasar corriendo para atrás y le tiraban cosas y le pegaban fíjense como la construcción mental de eso es mucho más poderosa porque son construcciones que le hablan o sea el emisor le llega al receptor a través del sistema límbico no el neocórtex prefrontal el sistema límbico es el que toma las acciones inconscientes y toma la comunicación inconsciente esta historia vos podés estar recontra en desacuerdo como por ejemplo yo con la acción de Santi Maratea pero recontra en desacuerdo porque jamás lo haría aún siendo que fui ese pibe pero esta historia me hace decir che la puta madre que feo o quiero saber quién es ese pibe y te juro que me dio la sensación con esta historia de que tengo ganas de abrazar a ese chico que en el fondo le hacían bullying porque no se bañaba siento relación y siento conexión con ese pibe ¿por qué? por la historia contada de la forma en que la contó entonces si hay algo para destacar más allá de que se lo vio congruente al punto tal de que el flaco antes de comunicarse con esta tipa contó la realidad que dicho sea de paso reitero por enésima vez no me parece correcta no avalo para nada la conducta no avalo para nada que haya sido en el momento que sea las conductas que están mal están mal pero fíjense como construyendo esta narrativa el tipo logró que nosotros veamos quien sabe una historia diferente o que personas que al principio dijeron no esto es una locura galopante este flaco tendría que estar preso después digan che mira la verdad que no es que lo entiendo pero es la historia del guasón o sea es lo mismo que a todos nos pasó cuando vimos esa película es che lo que hace está recontra mal pero en cierto punto hay algo adentro mío que dice lo entiendo eso porque sucede por la construcción de una narrativa esa construcción de la narrativa es la que ustedes tienen que intentar aplicar en todos los aspectos de su vida cuando van a una entrevista de laburo intenten aplicar esta cuestión del storytelling como él aplica acá intenten aplicar la diferenciación de los volúmenes y de las entonaciones porque eso va a generar no solamente muchísima atracción al relato en sí sino muchísima credibilidad que sea algo de lo que Santiago Maratea labura o laburaba no sé porque no sé qué va a pasar con esto independiente y con el fideicomiso irregular y no sé qué corno es con la credibilidad o sea al flaco bien o mal te guste o no le creen porque si no no le donarían guita porque le creen o sea él está cobrando dinero porque le creen entonces sea lo que él labura y ha laburado es en la credibilidad y eso se logra a través de las narrativas así que hasta acá el video del análisis del día de la fecha espero que te haya gustado pero sobre todo que entiendas cómo funciona la comunicación y que por supuesto cuando vayas a querer analizar una cuestión anda a la fuente deja de mirar los fragmentos cortados no se analizan fotos dejen de etiquetarme en todas las redes sociales en Instagram están todos profe me puede analizar esta foto profe mire acá está mi novio con una amiga chicos no me manden nada no voy a analizar a sus novios no voy a analizar a sus novias no lo voy a hacer no me interesa ser detective de nada me interesa que ustedes aprendan a comunicar mejor y que aprendan a reconocer la comunicación no verbal porque es una herramienta más que les va a dar más información de lo que está sucediendo del otro lado muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos muchísimo pero muchísimo más ¡ah! ¡pará! suscríbete al canal y por otro lado te voy a recomendar que vayas a mi nuevo canal de YouTube que vamos a hablar de otras cosas que no es de comunicación no verbal pero también va a ser bastante entretenido y ya están los primeros videos subidos así que hasta acá ahora sigue el análisis del día de la fecha y nos vemos muchísimo pero muchísimo más pronto que tarde